Muchas gracias y esta semana les traemos varias propuestas lo que va desde una presentación del libro de una autora local también propuestas teatrales musicales y también cinematográficas vamos a arrancar con las actividades para el día de hoy jueves para hoy 16 de mayo a las 20 horas la presentación del libro de Ana Moglia una escritora local el libro se llama después de la tormenta es una novela que está situada en misiones más que nada trata de la vida de una familia en un establecimiento yerbatero después de la tormenta se trata de aceptar la fragilidad de los planes humanos esta idea de que por mucho que las personas podamos planear algunas cosas nos pueden atravesar circunstancias que nos trascienden y que no podemos controlar ese es el mensaje de la crítica ha sido una novela muy recomendada se va a estar presentando recordamos hoy jueves 16 de mayo a las 20 horas en el teatrino de la atrapalanda la entrada es libre y gratuita para mañana viernes una propuesta musical que se va a estar llevando a cabo en el centro cultural leonardo fabio amapolas presenta conciertos amores es el dúo integrado por romina pecelato y también paola morán y va a haber invitados en este show en este caso gabo tello y anita constanza el dúo de mujeres que se dedican al género de música latinoamericana se va a estar presentando mañana viernes 17 de mayo a las 21 horas en el centro cultural leonardo fabio la entrada cuesta 100 pesos en cuanto al sábado tenemos una propuesta muy interesante de teatro a las 21 30 en la escuela de teatro las hijas de susú es la obra estruendo mudo dirigida por katia y saxon un trabajo de poesía teatral que se va a presentar en la escuela de danza y teatro ya lo habíamos comentado de las hijas de susú ubicada en belgrano 462 el grupo de adultos de este espacio participa de esta obra que relata la historia de personas que están insatisfechas con lo que la sociedad pretende de ellos cansados de ser acechados buscan de alguna manera tratar de soltar esas determinaciones sociales que los mantienen atados la entrada cuesta 120 pesos la entrada anticipada 150 pesos en puerta y para mayores de 65 menores de 25 cuesta 120 pesos recordamos este sábado a las 21 30 horas en cuanto al domingo una propuesta interesante para grandes y chicos el taller de lenguaje de señas el grupo enseñas va a dictar un taller donde se va a enseñar lenguaje de señas de manera lúdica es decir a través del juego en la biblioteca vagón reino del revés que se encuentra en el centro cultural andino para este domingo 19 de mayo a las 16 horas la entrada es libre y gratuita y finalmente como lo habíamos comentado también en columnas anteriores en el ciclo de cine por la diversidad particularmente cada martes del mes de mayo se están proyectando películas referidas a las revueltas obreros estudiantiles argentinas de los años 60 y 70 y particularmente este martes el próximo martes 21 a las 21 horas se va a estar proyectando memoria para reincidentes es un documental del año 2012 de violeta bruc gabriela jaime y javier gabino se divide en cuatro capítulos y cuenta cuatro historias colectivas que están separadas geográficamente también por el tiempo y por el clima político social este documental presenta la historia de la vanguardia obrera de los años 70 como un mosaico de diferentes experiencias que se ve quebrado por el tiempo y el espacio también hay varios puntos en comunes pero hay que resaltar que los relatos se muestran de manera discontinua se encuentra muy presente la juventud en la mayoría de los hechos narrados así que bueno muchas propuestas no sólo para el fin de semana sino también para el comienzo de semana el día martes recordamos el ciclo de cine por la diversidad en este caso hablando de las revueltas estudiantiles obreras de los años 60 y 70 es organizado también por la secretaría de extensión de la facultad de ciencias humanas así bueno bastante completa la propuesta para los próximos días en lo que es materia cultural en lo que es la 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 que es la